El acercamiento con el nuevo director de turismo es una cosa muy buena, es positiva. Él tenía que escucharnos nuestras quejas, nuestras dudas, nuestros malestares. Es normal. También hay muchas cosas positivas que se han dicho, cosas que vamos a llegar a acuerdos, que vamos a trabajar en conjunto, como siempre lo hemos hecho con el director anterior, con Ángel lo hemos hecho también, hemos ido de la mano. El acercamiento con la dirección, como lo digo, siempre va a ser algo bueno. El día de hoy no pudimos ver toda la presentación de Pedro, no lo hemos dejado, pero él nos ha escuchado a nosotros, que también se lo agradecemos. Así que sí, es positivo, es positiva la reunión. De hecho, el conversar, el que él nos haya abierto la puerta, que nos diga, vengan a conversar conmigo, que esto sea algo abierto, que no tengamos que seguir una agenda, sino que podamos expresarnos, es lo bueno. Es lo que estábamos buscando, lo que necesitamos y para poder trabajar, eso es lo que tenemos que hacer al partir. Por supuesto, porque él es nuestro representante, él entiende nuestra actividad, él sabe que no es fácil tener un negocio turístico, mucho menos después de un terremoto que aún no nos recuperamos. Y bueno, ahora tener más impuestos, más pagos y más cosas, nos siguen aplastando y ese es el problema. Bueno, cambiamos de tema. Ahora se ha decidido ya lo que es la temporada, el inicio. ¿Cómo están preparados ustedes como sector? Bueno, cada año se planifica distinto, ¿no? Es un poco basado en la expectativa que se tiene. Este año pinta simpático. Ahora el problema, si vamos a hablar de otra cosa, va a ser prepararnos más que nada para que no tengamos apagones de luz. Pero nos estamos preparando bien, cada una de las propiedades tiene sus paquetes distintos, estamos trabajando con el Ministerio de Turismo en paquetes también de promoción. Así que vamos bien, vamos pintando bien para la temporada playera. ¿Ya se han hecho reservaciones? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Algunos sí, algunos no. Yo no puedo decirte personalmente, pero sí como asociación que vamos llenando de a poquito.